Además de la hora Hoy los hombres amanecieron alborotados Lo que pasa es que uno cuando carece de hermosura Como ustedes que son bastas en belleza Entonces uno se siente mal Ya esto me está, ya está como el cochudo pegotudo Se me está pegando Dilo lo que tengas que decir Manuela No mentiras, pero este domingo quiero contarles Que tenemos una super invitación a partir de las 10 de la mañana Con Arelis Ustedes van a disfrutar de la buena música De Arelis, de la compañía, de la gente de la calle Y por supuesto también tendremos oportunidad Para los disfraces en familia Un plan en familia que me encanta para un plan en domingo Así que donde, cuando y a qué horas Desde las 10 de la mañana Ya les dije, pero donde y cuando Dianita Va a ser este domingo, sí señora Este domingo que es 22 de octubre En el Parque Bellavista En el sector de Dindalito La gente va a tener la oportunidad De disfrutar no solamente de esta gran artista Que es Arelis Senado Sino de actividades Animación con la calle Vamos a estar desde las 10 de la mañana Compartiendo con los niños también Y por eso la invitación es para que se disfracen De los personajes de Callejeando Es decir, para que los intenten caracterizar Ay que yo me quiero disfrazar de Carlitos Giraldo Entonces se pintan Tiene que ser muy bonito Se pintan el cabello de blanco Todos los niños son lindos, Carly Se pintan el cabello de blanco No, es simple creatividad Por ejemplo, si se va a disfrazar de Carlitos Giraldo Se puede disfrazar de mariposa Si se va a disfrazar de Dianita Medina Se puede disfrazar de espanada Por ejemplo De pitufito Si se va a disfrazar de Pirata Morca Se puede disfrazar de bizcocho Se puede disfrazar así Ay quietísimo No, pero como tenemos a Rivaleros Si se va a disfrazar de Manuelita Se puede disfrazar por ejemplo De azúcar De pubertad Se puede disfrazar por ejemplo de caramelito Porque es lo más rico Ay que lindo Si se quiere disfrazar de Carlos No, no, tranquilo Oigan es muy importante Que no se disfrazen de Carlos Y no mentiras ¿Qué tal? ¿Por qué no? Se puede disfrazar de Carlos